¿Tú crees que hay chavismo sin Chávez? Yo creo que sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la gente cree que ellos confían en un Mesías, ellos quieren un Mesías, ¿verdad? Entonces cualquier Mesías que venga, sea Chávez o no Chávez, la gente igualito se va a adaptar y va a seguir alguien, un líder, porque la gente necesita un líder. No, no, no. Porque después de la... Cuando tomaba Pérez Jiménez, se inquietó el gombro de Estambul, de la Cuarta República. Firmaron el pacto de Punto Fijo, entonces se mandaban 5 años, mandaban copia y 5 años mandaban a Caldera. Entonces después el pueblo se casó y vino por una revolución, Chávez. Por eso es que estamos listos chavos. Bueno, ojalá yo quiera que sí, que sí lo hay. Venga, no venga a derrumbar más eso que está sucediendo. ¿Cree usted que sí? Que sí seguida, el chavismo. El chavismo sin Chávez seguirá. Ok, muchas gracias. En ninguno de los dos creo. Porque en ninguno de los dos me... Ni Chávez ni el chavismo. Yo soy. ¿El chavismo sin Chávez? Yo creo que no, porque la gente que es muy fanática es. Mami. Ya lo de ella no es amor a la patria, amor a los pacientes, sino fanatismo. ¡Veba, amenota! Si no hay Chávez se acabó. ¿Tú crees que hay chavismo sin Chávez? Claro que sí. ¿Por qué? Porque el chavismo no es solo te compuesto por Chávez, porque el chavismo es el pueblo. No, yo creo que sí hay gente que apoya a Chávez. Usted sabe que nosotros no hemos cansado de 40 años de corrupción. Y realmente yo creo que la imagen del presidente Chávez desde el momento que apareció fue algo importante para el pueblo venezolano. Y realmente estamos, digamos, yo digo que aquí, en verdad, todo el mundo debería trabajar para estar muy bien. No creo. ¿Por qué? No creo, porque lo quieren, pero por lo que le dan. Eso es todo, no es nada.